Tengo, a ver, yo les voy a exigir que ellos muestren las pruebas de las infracciones que ellos dicen que cometieron los familiares que fueron multados, vaya casualidad, después que presentamos, hay uno que es bien claro y hace responsable a un jerarca, lo cual yo conozco la norma y la estudié y la norma establece cosas diferentes a las que la multa dicen que se hicieron y el funcionario que aplica la multa involucra a un jerarca y por lo tanto sé que no hay pruebas de esa infracción, aunque sí el familiar me reconoce que estaba parado en doble fila y estaba bajando en frente a una casa, pero incumplieron con los procesos debido para realizar la multa. Fue por eso seguramente con esa seguridad que decidiste escribir. Por supuesto, ese fue en el primer caso que yo no lo di a conocer hace más de un mes y el segundo caso fue una notificación que recibimos en el día de ayer, que la recibió mi hija, la cual no tiene autorización y yo lo compruebo y soy de los padres que está arriba de los hijos, o sea, por eso doy fe de mi hija y de la forma en que actúa. Fue parada por los inventores en una instancia en frente a la vicera municipal y tenía todo en absoluta regla, todo en regla, inclusive las cosas que no le solicitaron, como fue la patente que la tiene pagado todo el año, como es el seguro que corresponde, que lo tiene pagado por todo el año. El casco que tiene no es una pelela, es un casco aprobado. O sea que ahí tampoco se refirieron al procedimiento específicamente, estimás o…? No, ahí en ese caso ella cumplió con todo, le aparece la multa, otro día que ella sí transita por esa calle todos los mismos días porque ella va a una clase de inglés y vaya casualidad que yo ese día salía de la junta y me la crucé en la rotonda y iba con la infracción que dice que comete, que es que no llevaba los reflectivos, tenía los reflectivos puestos y tenía la luz encendida porque la moto de ella tiene un sistema, al igual que mi auto, que cuando prendo el auto o prendo la moto, se prende automáticamente la luz para no cometer infracción, o sea… O sea que tenés sobrados elementos, se podría decir… Tengo sobrados elementos, la persona que hace, también tengo los nombres de la persona que realiza la multa y sin lugar a duda uno de los que estaba presente, porque los inventores andan de a dos, es una de las personas que con mi proyecto podría verse perjudicado mayormente, porque la realidad es esa, es el inventor que cobra más multas mensualmente y anualmente. Entonces, lógicamente no la hizo él, se le hizo hacer a la otra persona y bueno, será la palabra de ellos contra la nuestra y yo vuelvo a reiterar que si mi hija comete una infracción, el primero que va a reprenderla y sabe que le saco la moto soy yo. Porque está en juego la vida y yo prefiero que llore mi hija y no llorarla ni la madre ni llora ni los familiares, así que por eso lo tengo bien claro, he vivido muchos accidentes familiares justamente en estos casos y por lo tanto la vida no tiene precio y yo con eso no juego. Por eso es que le pongo tanto hincapié en este tipo de cosas y en que se hagan las cosas como corresponden. Al igual que si lo exijo lo demás, lo exijo para mí mismo. No soy de los que no dan el ejemplo. Trato de darlo en cada momento con la actitud, con la forma de actuar en el acierto o en el error. Como ser humano me equivoco. Pero bueno, eso es así y tengo las pruebas, por eso es que puse el tweet que puse y por eso voy a ir hasta las últimas consecuencias. Puse el tweet.